entonces la bienvenida a todos y todas le damos la bienvenida a María del Carmen muchísimas gracias por aceptar esta invitación como todos saben yo soy Magela Grisonico, directora de EPSU ahora le voy a dar la palabra a Raúl gracias por estar les contábamos a María del Carmen que estas no son conferencias no son webinar no son charlas magistrales sino que nos damos el gusto y el privilegio de decir son encuentros EPSU encuentro de personas que estamos transitando el aquí y ahora y bueno nos juntamos para reflexionar acompañados de disparadores importantes como es el caso de María del Carmen así que bienvenidos y bienvenidas todas y empezamos Raúl adelante bueno muchas gracias buenas tardes, bienvenidos aquí estamos muy contentos con esta presencia la verdad que es muy importante para nosotros estar acá con en la presentación y nosotros colaborando con la presentación de un libro que tiene que ver con la psicología social ni más ni menos bueno en esta oportunidad estamos recibiendo a a a María del Carmen Barcia que bueno ahora la vamos a presentar este presentó hace poquito un libro en la feria del libro y sobre ese tema queremos compartir este momento con ella vamos a ver cómo nos organizamos yo les voy a presentar después un poquito el currículo de María del Carmen este tenemos presente acá entre nosotros también a Joaquín Pillon Rivier que Joaquín está dentro de los dos que hicieron el prólogo del libro y este y bueno y después lo que vamos a hacer lo vamos a presentar se va a presentar María del Carmen también Joaquín por alguno que no lo conoce o que no lo ha visto cosa difícil y y bueno y después María del Carmen es la protagonista hoy María del Carmen y no te creas que somos nosotros y la idea es claro y la idea es después un poco sobre ya llegando por allá por el final también dar participación a a todos ustedes este de pronto alguna pregunta que quieran realizar y bueno así algo no que a lo que va saliendo y ahí esperamos una linda jornadita ahí con con ustedes yo este imagina ya me presentó a mí o sea que ahora lo que lo que resta es un poco presentar y agradecer mucho a María del Carmen que María del Carmen es docente es psicóloga social es analista institucional en comunicación institucional y medios es diplomada en prevención de adicciones IHIV SIDA especialista en relaciones laborales formada en técnicas de estudios no invasiva para cirugía vascular tiene posgrados en subjetividades mediáticas y educación enfermedades y afectos psicosomáticas facultad de medicina de la UEA de Buenos Aires y bueno ha realizado numerosos seminarios y cursos y ha asistido a congresos nacionales e internacionales ha coordinado y dictado clases en escuelas de psicología social nacional o sea argentinas dirigidas por Alfredo Moffat e itinerante dirigida por Julio Casco en el bancadero mutual de asistencia psicológica en el Instituto Nacional de Educación Superior también número 143 de San Antonio de Areco allí en provincia de Buenos Aires y bueno y ha dictado también talleres en el barrio 15 allí ciudad oculta se llama de Villa Lugano y en el barrio 31 del padre Mujica de Retiro María Carmen tiene publicados siete libros colectivos en los cuales intervino los géneros de relato histórico cuento ensayo y poesía donde todos con todos ellos ha obtenido alguna premiación en los concursos generados por las secretarías de cultura forma parte del libro Pichón Rivier como autor latinoamericano ese libro fue compilado por Fernando Fabris fue asesora además de gabinete de la Secretaría de la Mujer de Relaciones Institucionales del INADI y asesora cultural todos ellos a nivel nacional de Argentina y bueno también es disertante escritora con formación en filosofía de la liberación y forma parte del centro de estudios vuelta de obligado y es miembro también de otras organizaciones y actualmente presidenta de la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina institución esta donde ha desempeñado distintos cargos según dice ella desde hace 22 años con mi amigo Enrique Merelli con mi amigo Enrique Merelli que está por ahí atrás con informática muy bien yo no creo que no sé digo seguramente que me pude haber olvidado de algo María Carmen pero bueno Mirá lo que a lo mejor más raro me resulta es que soy investigadora de la Biblioteca Nacional y esto se dio porque una vez fui a presentar unos libros donde había ganado el primer premio de relato histórico que se presentó en la feria del libro con la historia de Artigas y vino un historiador uruguayo padrón Fabre no sé si lo conocen ustedes y estuvo justamente en la presentación que se hizo en la feria del libro bueno yo un día fui a la Biblioteca Nacional llevaba los libros y me dicen pase por el sexto piso que tiene el carnet de investigadora de la Biblioteca Nacional y yo iba bastante a buscar libros a completar algo que necesitaba saber y la verdad que fue una satisfacción y cada vez que llevado para validar presentaba nuevos textos así que eso fue una de las cosas más extrañas que me pasó porque yo tengo un perfil bajísimo realmente nunca pensé que semejante monstruo como la Biblioteca Nacional me iba a otorgar esta esta distinción no porque no deja de ser una distinción bueno todo lo que dijiste Raúl te lo agradezco es parte de los no sé cuántos cursos y seminarios que hice en mi vida porque desde los creo que 16 años que me recibí de maestra normal después hice el magisterio superior estoy permanentemente estudiando yo creo que el estudio es una una realidad continua y debe ser un hecho así de de seguir aumentando algo queda de todo lo que uno lee y mira y se forma así que bueno y yo les comentaba ya lo desmintió Joaquín que a mí me parecía hasta un tanto egoísta esto de utilizar el tema de pandemia para sacar un libro pero en realidad la situación que originó la presentación de este libro escribir este libro fue que con el gobierno anterior se cerró un organismo muy importante es el AFSCA de él depende el ICER que era el instituto de radiodifusión y cuando se cierra tenía como mil y pico de personas mil ochocientas personas tenía sucursales en todo el país cuando se cierra quedó mucha gente afuera los que estaban por ahí con algún tipo de apercibimiento directamente los echaron y hubo tanta movilización por parte del organismo donde yo estaba que era la FIC que era la antigua Secretaría de Comunicaciones se trató de unir a los trabajadores de los dos organismos y hacer uno solo de entrada el gobierno de Macri hizo un ministerio de comunicación que fue tan desastroso que duró 585 días y después se conformó un ente único para subsumir en él los dos organismos el AFSCA que ya había desaparecido y AFSIC que era donde yo estaba la antigua Secretaría de Comunicaciones que tenía su sede en el Correo Central edificio bellísimo que luego se modificó y se hizo el Centro Cultural Kirchner así que bueno el origen fue el malestar el dolor que para nosotros compone esta tríada psicobiosocial y yo que estaba muy relacionada con medicina laboral me enteraba de la cantidad de gente que hacía consultas en medicina laboral el que no tenía gastritis tenía úlcera el que no hubo hasta un suicidio hubo peleas entre la gente que entró y la gente que estaba porque se agrupaban todos en un espacio que era muy reducido y mientras que nosotros estábamos contratados muchos años yo 18 años contratados como la mayoría sin relación de dependencia la gente del organismo que se había disuelto estaba toda en relación de dependencia o sea se empezaron a dar conflictos por esas dos situaciones tan dispares es muy propio que se dé en nuestro país esto de que se trata de que el trabajador deje de tener la seguridad de su trabajo efectivo de su obra social y bueno fue una situación realmente muy dolorosa y yo tuve que trabajar mucho en mi invitación porque yo formaba parte de ese grupo yo veía el sufrimiento ajeno y lo hacía mío porque eran eran compañeros lo que sí tuvo oportuno esto de que se presentara un sistema de capacitación que cuando se consigue fuimos más o menos 13 o 14 capacitadores en el libro está la foto de los que éramos capacitadores nos pidieron a cada uno de nosotros según nuestro expertise un tema sobre el que quisiéramos hacer algún taller y bueno éramos 14 quedamos dos creo quedamos dos un compañero que está haciendo en este momento un trabajo en Estados Unidos y yo así que ahí comenzó de los tres proyectos que yo había presentado se tomó este que era trabajo en equipo lo organizé en forma de talleres de tres días que de entrada se hicieron lunes, miércoles y viernes de tres horas y cuarto más o menos de duración la mitad con teoría pasada por PowerPoint por videos por métodos audiovisuales y hablando un corte para un café unas galletitas y la relaboración típica de nuestra disciplina con un grupo operativo podía haber sido otro estilo pero el taller en sí era el dispositivo del grupo operativo y en realidad fue bastante exitoso en qué sentido había gente que llegaba a nuestro organismo y nos miraban así medio de costado como diciendo quiénes son estos que están acá una vez que se empezaron a hacer los talleres y se ubicó gente de las que estaban en AFCA conjuntamente con la gente nuestra hacían grupos de 14 16 personas el tratamiento cambió poderosamente ya no era esta persona que estaba acá y yo que vengo y que sobro era una cordialidad y un buen trato y todo producto de los talleres que se hicieron ahora el despegarse el tomar la distancia óptima y el instrumentarse de forma tal de que no golpee el sufrimiento ajeno es bastante doloroso yo para escribirlo lo escribí de corrido mientras hice los talleres tuve más de un día de sufrimiento agotador realmente así que bueno pero surgió surgió el libro que lo prologó Joaquín Pillon Rivier y Fernando Fabris y yo creo que ambos estaban contentos porque los psicólogos sociales tenemos poca literatura no tenemos la 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 costumbre de volcar las sistematizaciones que se hacen en los talleres o en los grupos operativos o en las escuelas o donde fuere y en realidad esto es una sistematización como me dijo Fernando tan precisa en el sentido de que va narrando la teoría va narrando los emergentes va sacando conclusiones que son abiertas que no son cerradas y finalmente se arriba a un a una conclusión que sigue sin ser cerrada pero no es interesante gracias yo ahora antes de pasar y darle la palabra a Joaquín yo quiero citar traerles y compartir con ustedes también obviamente que el libro todavía no ha llegado a Uruguay pero tenemos y nos envió María del Carmen también Fernando el tema de que les quiero devolver a ustedes algunas de las cositas que no podemos dejar pasar y que figuran en el prólogo de este libro son algunas palabras de Fernando Fabris entre otras cosas él dice que María del Carmen expone en este libro una intervención psicosocial y esto es muy importante yo pienso mucho también en aquellos que hoy son estudiantes de psicología social y están acá en esta reunión y que aparentemente como dice Fernando se presenta muy bien descrita y analizada en los múltiples planos que la comprenden a lo que suma una voz propia que se articula por un hilo que va desde sus propias búsquedas personales y profesionales al establecimiento de acá lo subrayo una práctica psicosocial operativa y humanista y dice Fernando por el gran poco más adelante con un claro eje en la psicología social de Pichón y bien y sobre esta exploración intervención es como habla del impacto que produjo en el libro se habla de este impacto que produjo entonces como decía María del Carmen la disolución de un organismo y juntarlos en tres prácticamente en uno y Fernando habla de hechos de la realidad que impactan en la subjetividad del trabajador y le llama la atención como le llamó la atención a a María del Carmen los fantasmas las fantasías no analizadas la deshumanización frecuente que ocurre en los vínculos laborales y la cual es funcional muchas veces o casi siempre a las estructuras del poder Fernando dice que el libro muestra un saludable equilibrio entre experiencias prácticas y reflexión teórica entre actividad profesional y búsqueda de inscripción de la profesión en un sentido social trascendente en el sentido de una acción que sin dejar de ser de naturaleza psicosocial es también el ejercicio de una ética al decir de Pichón Rivier dice Fernando un trabajo orientado a aumentar la salud mental en una comunidad concreta y en la medida de las posibilidades que ofrece una disciplina científica a contribuir a hacer más plena la existencia humana nos deja Fernando con muchas expectativas sobre este libro yo ahora quiero antes de darle la palabra a Joaquín Pichón Rivier Joaquín que nos explique porque la verdad que también en el prólogo del libro Joaquín dice cosas muy interesantes del pronto Fernando desde el lugar técnico pero es muy como se llama mucha la atención el prólogo también de Joaquín que es desde lo emocional ¿no? desde el otro impacto el impacto que le provocó haberlo leído yo después que lo diga Joaquín pero como que está para no él dice Joaquín que él parafrasea a Platón ¿no? y dice dice Joaquín que puedes descubrir más sobre una persona en una hora de grupo operativo que en un año de conversación ¿no? y Platón lo que dijo medio parecido puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en una hora que en un año de conversación después Joaquín lo aclarará pero les quiero devolver algo de ese prólogo y algo como rescatado que a mí me llamó la atención y que después Joaquín seguramente nos aclarará porque nos deja también en este prólogo con expectativas ¿no? Joaquín dice que habla sobre las impresiones ¿no? sobre las emociones que le ha causado el haber leído este libro y la primera impresión dice Joaquín ante la primera lectura es abrumado la segunda impresión lo que sentí yo cuando escuché esta palabra vamos a ver qué dice porque en la segunda impresión Joaquín dice gratificante y generoso ¿no? en la tercera impresión dice refrescado refrescante en la cuarta impresión dice aprendamos pero en serio y en la quinta impresión habla de emoción de estar en la cancha de juego y poder recrear y vivenciar la participación y las consideraciones finales de de pillón de Joaquín sobre este libro no es menor porque Joaquín dice considerar este libro como valioso es un gran aporte para nuestra formación profesional es lo que dice una mochila con herramientas este libro que a partir de ahora dice Joaquín ya no es de ella de María del Carmen sino que es de todos entonces esto de que veamos la oportunidad de enriquecer conocimientos para contribuir en el desarrollo de la psicología social latinoamericana horreoplatense o como quieran llamarles y y su instrumentación para contribuir a la salud psicosocial de los individuos en las sociedades donde se se desarrollan Joaquín eh descubriste más sobre María del Carmen leyendo este libro mucho más no sé eh un poco la la pelota a vos ya que sos futbolero bien a ver eh no quiero pensar en una pelota que entra al centro después de un gol en contra sino a inicio de partido pelota en el medio me toca a mi mover bien no yo de María del Carmen descubrí en este libro primero una tremenda y rigurosa obsesión por lo la información eh teórica digamos no esa necesidad de que efectivamente retoma de autores que la han formado que la han influenciado etcétera pero de golpe saque como esta varita mágica donde empieza a describir la experiencia práctica y ahí y ahí desaparecen las menciones ahí no me dice como Foucault hubiera visto en este grupo podría no ahí empieza como ese mundo real sería la cancha ya el el césped el olor de la camiseta todo y estos procesos en los cuales va viviendo la gente que evidentemente en este proceso han transpirado una camiseta dura tanto en su historia previa a los grupos al lugar entonces sí descubrí primero descubrí que era el primer libro de psicología social que escribía eso también era como habiendo escrito como siete antes de que fueran de otra cosa pero esta marcación de la historia con este libro es una buena también articulación otra cosa valiente de este libro que descubro es que ella también dice María del Carmen habla desde este lugar como decir sepan que esta es mi posición pero ya no es ideológica en una definición política es ideológica de la vida digamos estos son los autores que me conmueven esta es la historia que me conmueve estos son los conceptos y aún así es capaz de buscar autores que aún no estén alineados dentro de su este llamémoslo grupitos electos son necesarios para entender ciertas cosas y los incorpora y los explica quizá mi relación con María del Carmen fue más cotidiana fuimos muchos años compañeros en la asociación la conocí más como pensándola en docente en coordinadora en amor que le tienen sus alumnos y toda esa cosa de la relación más humana que sería bueno el operador ¿no? y que ella tiene esta dimensión que es además del operador creador y recreador y a la manera de Pichón y ahí viene un poco como mi cierre principal recordar siempre la experiencia del psiquiátrico ¿no? cuando Pichón tiene la la huelga de los enfermeros finalmente lo que hace es bueno soy médico no digo que habrá hecho puramente hipocrático para mí que estén los enfermeros de huelga no quiere decir que no tenga mis obligaciones ¿no? y bueno hay de descubrir que muchos enfermos estaban súper empastillados en una forma de que den menos trabajo etcétera lo que empezó fue como a reconocer quién era más apto para hacer tal rol se conocían entre ellos había confianza vuelvo a decir estaban como más despiertos porque estaban menos empastillados que tuvieron actividades lúdicas y bueno todo esto mejoró la huelga de los enfermeros terminó lo de Pichón se vio como una cosa subversiva del orden del poder interno y bueno como él en un momento digamos siempre recono empezó a ver es que toda innovación es revolucionaria digamos ¿no? y la resistencia del individuo instituyente bueno él estaba como introduciendo un concepto que después se instituyó pero él rompió muchos y bueno no le costó el puesto evidentemente lo echaron pero esta experiencia que fue práctica que fue situacional que fue como una emergencia porque él la desarrolla a partir de un fenómeno no previsto él la empieza a conceptualizar después es decir él reconoce también la posibilidad que se pase de la praxis a la teoría y de la teoría a la práxis ¿no? entonces yo digamos traigo un poco esto también de María del Carmen como puede articular el conocimiento teórico a la operación y es probable que si yo le dijera a María del Carmen no podrías escribir después de esta experiencia un libro específico sobre aspectos teóricos de lo que pasó y seguramente sí pero ella les entrega la praxis ahora a quien la quiera leer y es un regalazo mucho más que el de la teoría que el de la teoría es como decir el mapa bueno por acá fui yo pero el otro es estaba en el barco me atacaron los piratas después vinieron los tiburones después vino la ballena etcétera y esa es la parte que yo llamo más pichoniana y esa es la que a mí me emocionó cuando yo digo que realmente ese libro me atravesó y dice bueno si estoy en una isla desierta con algunos caníbales etcétera entre la primer parte y la segunda parte me quedo con tener el libro en la segunda parte para hacer grupos operativos con los caníbales que seguramente estaría bien porque el caníbal soy yo que soy el que entra en esa isla yo soy el que rompe el estacus no sé qué más decir a ver casi digo el que no lee este libro se pierde una gran experiencia evidentemente me me gustaría por otro lado esto que es una presentación de un libro para todos los que ven y trabajan en instituciones hoy decía justamente Raúl somos países con una fuerte incidencia del estado como dador de empleo estamos en el rango siempre del 50% lo cual no es poco y tampoco me gustó nunca que se considerara eso como algo menospreciante sin futuro yo creo que hay un futuro siempre y ese futuro depende de lo que se hace con eso es decir la formación capacitación los grupos la capacidad apropiación etcétera ¿por qué? porque efectivamente es una fuerza de trabajo que si se deprime porque siente que no sirve para nada y no sirve para nada porque lo primero que le roban es la identidad creo que un poco lo que consigue maravilloso María del Carmen y con esto creo que cierro es le devolvió a un grupo identidad y para que los que saben lo que es la identidad la identidad somos lo que nos hace sentir y pararnos todos los días bien eso sé quién soy y qué soy para los demás así que muchas gracias María del Carmen por este regalo maravilloso gracias a vos y a Fabi me vas a hacer llorar si querés de ahora en más podés compartir con nosotros más o menos de qué se trata bueno una de las cosas que había mencionado Kino Joaquín y John Riviere es que el libro no tenía capítulos sino partes esto lo dijo creo que en el prólogo que escribiste no me lo dijiste directamente realmente creo que en el prólogo está que lo curioso es que no no tenía capítulos sino tenía partes y yo planteé el libro de forma tal de ir incorporando distintas teorías en cada uno de los encuentros que fueran acercando a partir de la motivación o del interés que reconozco que a veces tenía que volver recursivamente y plantear otra cosa porque había un desborde emocional tan importante en los grupos que ha habido llantos pero tremendos y es muy difícil estar planificando cuando la cartografía va desapareciendo delante de nuestros ojos no había un lineamiento como para hacer esta es la primera parte esta es la segunda esta es la tercera y quiero concluir con esto y quiero lograr esto no en realidad el planteo era dar teoría que fuera acercando los cambios que se dieron en el mundo del trabajo para eso menciono las cuatro revoluciones industriales la primera del siglo XVIII en Gran Bretaña cuando se crea la máquina de vapor y la energía hídrica surge la energía hídrica la segunda a fines del siglo XIX con la energía eléctrica y los ferrocarriles esto ya modifica muchísimo las formas de trabajo en la tercera que se dio en la guerra fría ya el trabajo tenía una concepción totalmente distinta a la época feudal a la época mercantilista y estaba totalmente signado por el capitalismo que después de la caída del muro de Berlín en el 89 va desparramando sus tentáculos por todo el globo y hay muy pocos reductos en el planeta que queden sin esta característica capitalista económico y de trabajo entonces en la guerra fría después de la segunda guerra mundial surgen los ordenadores y la era del silicio que se la llama y la cuarta revolución industrial que es la de la era digital o la era del coltán y es para llamar la atención como en esta última etapa es cuando comienzan a desmembrarse lo que para pillón era el núcleo básico de la disciplina que era el vínculo las formas que adopta el trabajo en el mundo van quitando posibilidad al ser humano de la vinculación directa del cara a cara esto que estamos viviendo ahora en época de pandemia y conectados a partir de dispositivos yo estoy con el celular porque la computadora acá perdió perdió internet estoy con el celular y uno se pone a pensar por un lado contradictorio porque por un lado se van restringiendo las formas de interacción propias del ser humano y propias de nuestra disciplina en el tratamiento social pero por otro lado gracias a esa tecnología el mundo no queda aislado o sea podemos intercambiar conectarnos mantener un diálogo no es lo mismo que el cara a cara seguramente que no es lo mismo y no es lo mismo tener una reunión en grupo operativo en forma presencial en una escuela de psicología social que hacerlo por esta vía que fue necesario en un momento por suerte en estos momentos ya se está dejando entonces ¿a qué me refería con esto de ir brindando determinado tipo de saber de conocimiento que la gente fuera advirtiendo que uno no nace trabajando que uno va buscando y va formándose y va consiguiendo el trabajo que puede al que tiene acceso pero que eso es una situación que de acuerdo a las políticas de turno puede desmoronarse rápidamente o puede florecer y operar en contrario bueno nosotros en esta situación hemos tenido la desgracia de un gobierno muy de derecha la vida del trabajador en sí poco le importaba entonces toda la bibliografía que yo he aplicado en el libro viene desde lo más básico de la estructura pilloneana los mismos autores que leyó el Tomás John George Smith Kurt Lewin toda la escuela de la Guesta Alcofa toda la gente que ha posibilitado que pillone hiciera una epistemología convergente y tuviera la lucidez de organizar una ciencia a partir de secciones de cada autor que a él le interesaban para poder conformar un todo que se hiciera asequible al ser humano adulto porque pillón no trabajó con chicos porque les falta un desarrollo cognitivo propio como para interpretar qué es lo que se le plantean ¿no es cierto? A todos los autores tradicionales tomándolo como núcleo importante a pillón fui agregando formaciones como la filosofía de la liberación de la que yo abrevo con Dussel con el padre Juan Carlos Escanone que fue muy interesante Escanone falleció hace poco que fue el tutor de Bergoglio el Papa Francisco y todo mayo francés y del mayo francés todo lo que viene para este lado Félix Guattari Foucault Belé Louró todos aquellos que conformaron esta revolución de conocimientos que se dio a partir en París y se desperramó por el mundo que se dio a llamar el mayo francés el mayo del 68 entonces todos esos autores fueron incorporados en la medida en que se iba dando cada encuentro y algunos se sorprendían mucho porque eran poco conocidos y otros a otros les resultaba temas no digo cotidianos pero que los habían estudiado en la facultad o en algún momento de su vida hablamos de los códigos cinésicos y proxémicos hablamos de la comunicación no de la más moderna sino de la que con la que Pillón se manejó la teoría de Palo Alto la teoría de la comunicación humana entonces lo incluyo a Freire es más en el libro mientras yo iba escribiendo yo tenía una fantasía y yo decía ¿te acordás Joaquín? Yo pensaba qué curioso que se hubieran encontrado Pillón Rivier Paulo Freire y Enrique Dussel en algún cafetín de Buenos Aires porque han sido tres interlocutores de nuestra era los tres que más modificaron lo que han podido en las sociedades latinoamericanas y qué lindo hubiera sido que se encontraran era una fantasía que yo tenía y que dialogaran entre qué ha hecho cada uno para solucionar problemas que han hecho mucho Paulo Freire contra la educación bancaria tratando que el sujeto adoptara la libertad de pensamiento como su su cosa más importante Dussel que habla de la decolonización de las mentes porque en realidad nosotros estamos siendo vistos por Europa y hablamos el idioma de los europeos y la pandemia diría un autor que a mí me gusta mucho o aventura de Sousa Santos catedrático ya jubilado de Coimbra portugués él planteaba que el sentido la etimología de la pandemia es reunión del pueblo y fíjense qué curioso que esta reunión del pueblo para poder persistir como pueblo para seguir viviendo tuvo como consigna el aislamiento total de la población o sea esa falta de contacto esa falta la falta de intercambio era lo que podía hacer pervivir la humanidad en el momento de pandemia es muy paradojal es muy paradojal así que bueno se fue dando uniendo la segunda parte el segundo encuentro con el trabajo en campo y el trabajo de campo las diferencias las 5C que es un esquema que habla de 5 aspectos específicos del trabajo de campo y después la tercera parte está dedicada totalmente a la fantasmática porque uno vive haciendo fantasía uno vive imaginando el ser humano es el que imagina se imagina se piensa y piensa y crea una multiplicidad de situaciones que no están en la realidad concreta y cotidiana entonces el núcleo del tercer encuentro tenía que ver con viviancia comenzábamos con el pasaje fantaseado que esto se veía el planteo kantiano del objeto en sí y no el objeto en mí y no el objeto en sí y el tercer encuentro viviancia total cuando digo viviancia total que son las fantasmáticas grupales el grupo ilusión el grupo boca el fantasma de rotura el grupo máquina el grupo organismo el fantasma de la muerte del padre yo me acuerdo si puedo contar una breve anécdota yo estaba estudiando análisis institucional en la UTN la Universidad Tecnológica Nacional y de docente tenía a Cristian Varela a Raúl Montenegro y a bueno no me acuerdo quién más pero ellos dos fueron muy significativos en mi vida y en el intercambio en ese momento muere Louró y Cristian Varela que era muy reconocido y habla francés como si fuera su idioma materno fue convocado para ir a París París 8 que era donde estaba la cátedra de Louró y en ese momento se me ocurrió decirle fíjate el fantasma de mi padre se quedó como como si le hubiera dado algo un timbronazo me dice pero ¿cómo te diste cuenta de eso? le digo yo no estoy implicada en esa situación claro yo estoy separada de esa realidad y puedo por esa separación que por eso digo que costó bastante hacer esa disociación instrumental para poder ser operativa en un grupo que formaba parte de mí mismo de mi propio corazón de mi propia cotidianeidad ¿está Monty? ¿está Monty? esta 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 separación es difícil de lograr bueno así que en eso se basa este libro espero que cuando vengan a Buenos Aires Raúl con Alejandro y con Magella el 25 de junio que vamos a hacer la celebración por los 115 años del nacimiento de Pijón porque nosotros siempre festejamos el nacimiento nunca la muerte podamos tener un encuentro muy fructífero muy fructífero y se van a llevar libros como para leerlo yo tengo mucha me da un poquito de escozor porque sabiendo perfectamente como se escribe un libro habiendo sido correctora de libros este libro por una situación ajena a mí tiene unos cuatro o cinco errores sí y a mí me pone loca esto burdía estaba mal escrito le agregaron no sé una 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 pero mal escrito y después unas cuatro o cinco palabras que están acortadas en lugar de todo dice o sea esas cosas de de impresión que a mí me ponen mal pero el libro parece que se dejó leer con esos errores y todo a pesar de eso a pesar de eso que quieren preguntar Raúl soy toda podría decir todo oídos soy todo cuerpo todo ser tenés el micrófono apagado Raúl sigue apagado si lo podés detrabar vos Magela estoy tratando no sé por qué lo tiene no sé qué le pasó podés clickear para que se prenda el micrófono Raúl gracias Karina muy amable hola Lili estamos todos escuchándote de verdad ahí está ahí se ve se desmultió que ibas a preguntar Raúl no estoy invitando a todos los demás participantes de que nos convoco un poco también a participar con alguna pregunta y este y dinamizar de alguna manera también con otra por otros lugares no así tenemos que seguramente siempre alguna cosita quiere preguntar supongo Alejandro yo no le puedo responder nada me tengo que sacar el sombrero y preguntarle todo yo a él yo hubo muy lindos comentarios en los textos que mandó la gente o sea que estuvo como participando desde ahí ¿no? ¿ah sí? sí claro yo como estoy con el celular y veo cuatro que veo a Mariana y por ejemplo Mariana la estuvo ristiendo sí muy contento con no decía que también tienen por chat la posibilidad de también si alguien nos quiere poner preguntas allí también Alejandro ¿tú querías hablar? no yo quiero decir que quiero seguir escuchando que me encantó lo que está diciendo no no porque es un relato fresco de una experiencia que muy intensa que creo que es la cultura general que tiene la autora en este caso yo le digo Luli pero permítanme a Mariana de Carmen no sé esa cosa que que tienen los maestros esa diversidad y esa diversificación temática que me parece que es como una matriz para para el pensamiento y para la acción porque no es en el aire es hacia la práctica entonces bueno yo quiero saber más de la práctica que viene a formar parte de nutrientes después de del trabajo de María de Carmen sobre sobre este libro entonces que cuente cosas más cosas bueno que cuente cosas no sé para todos los psicólogos sociales es común hablar de un que es grupo sujeto y grupo objeto los trabajadores del estado generalmente se sienten grupo objeto o sea son hablados por las instituciones donde trabajan no son grupo sujeto que es el grupo que habla que encara que plantea cuáles son sus necesidades entonces hablar llorar hubo hasta gritos fue tan tremendamente emocionante que es muy difícil de explicar por eso yo dije uno está implicado totalmente con las instituciones que lo fueron instituyendo la redundancia que nos formaron y yo trabajé tanto en el área de medicina como en el área de comunicación siempre en el estado ya no sé lo que es trabajar en un trabajo privado pero sí sé cuál es la estructura psíquica del trabajador común digo común como generalización que está en el estado sea el área que sea cuando estuve trabajando dentro del área de medicina como subjefe de estudios no invasivos de técnicas de cirugía vascular se me ocurrió hacer un grupo valín que es una experiencia muy interesante que se hace con profesionales de la medicina bueno yo lo hacía conjuntamente con una psicóloga amiga y fue un desastre o sea si tengo que reconocer un fracaso total porque del grupo surgía el tema de que había una cordialidad bárbara que los cirujanos eran genios que trataban a todo el mundo con una simpatía y una calidez tremenda que uno iba a cirugía y le estaban revoleando una pinza a una enfermera y diciendo improperios o sea que les quiero decir hay lugares que están marcados totalmente por el poder y el estado es uno de ellos la estructura piramidal que tiene el trabajo en el estado hace que la iniciativa del sujeto trabajador a menos que ocupe un cargo alto y esté designado para ese cargo alto que trae más de un problema esto que yo les contaba los llantos de gente de 20 años ha estado sin un cambio de categoría pese a haber estudiado pese a haberse formado ¿por qué? porque no le caía bien a su jefe y el jefe que no era el estado nacional a través de los representantes que son los que llevan a cabo las prácticas políticas ¿no? bueno entonces esta 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 sensación de que el poder estructura una pirámide donde el grueso del trabajador está abajo y arriba puede darse o no una política delirante o sana puede ser cualquier cosa pero la posibilidad de hablar de convertirse en un grupo sujeto en el estado nacional no sé si en el país oriental pasa lo mismo pero yo creo que es así por eso digo no sé cómo 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 reacciona la gente que trabaja en el estado si tiene estas mismas contradicciones que se atraviesan en nuestro país pero la realidad es que el sistema es verticalista el poder está marcando las segmentariedades a pleno entonces el conocimiento de esas segmentariedades la puede tener el trabajador mirando a quien está a su lado pero está totalmente ignorado por la cúpula del poder que sigue a rajatablas lo que está preestablecido por las políticas de turno y nadie osa esgrimir ningún tipo de defensa del trabajador y cuando se produce esta defensa se dan crisis importantes y bueno todos sabemos cómo han terminado más de alguna huelga en los países Düssel diría la periferia colonizada que tenemos tanto Sudamérica como parte de África y Asia y bueno esto es un tema esto es un tema así que esta mutua colaboración entre las personas a fin de lograr los resultados que se les pide a veces está en contradicción permanente con lo que esa persona necesita desea o cree que es lo justo así que bueno es un libro complejo en ese aspecto no comparto lo que decía Joaquín que dijo abrumado porque yo dije ay que debo haber hecho para que este hombre esté abrumado pero bueno evidentemente hay cosas de la narrativa que son golpean golpean un poco no es un libro ingenuo creo que no es un libro ingenuo no sé qué debe pensar Joaquín que ahora está fuera de mi ámbito de de visión porque la veo a Diana que se ha incorporado la Diana y sigue estando Magila y Raúl ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Yo te quería hacer una pregunta el libro se llama Praxis de intervención psicosocial en un organismo público teniendo en cuenta la mala prensa en realidad que tienen los organismos públicos por lo burocrático y por un montón de otras cosas que tal vez rayan la ignorancia los cambios macro ¿cómo se pueden llegar a hacer? o sea yo sé que los socios sociales intervienen en muchas cosas tienen muchas intervenciones pero a lo macro ¿se puede llegar a cambiar todo eso? yo creo yo creo que parte de lo que hizo Pillon Riviere al crear esta nueva ciencia algunos dirían esta nueva disciplina tiene que ver con alejarse de lo macro propio de la psicología de la sociología y de lo cultural propio de la antropología cultural o sea que él apunta al grupo pequeño él puede hacer como lo hizo en psicología de la vida cotidiana digamos abarcaciones mucho más grandes pero el trabajo del psicólogo social tiene que ver con los pequeños grupos porque la abstracción yo creo que nos queda grande la abstracción se puede trabajar yo he hecho trabajos de abstracción pero en realidad la praxis psicosocial tiene que ver con el intercambio de los grupos y no creo que sea bueno hacer una intervención en lo macro si a eso te referís como intervención a eso te referías Diana si yo más que nada por los organismos oficiales o los organismos del estado que están compuestos obviamente por personas que en en líneas generales están como mal vistos socialmente mal vistos bueno eso si uno si uno yo fui trabajadora del estado lo he sufrido por eso lo digo si alguien ha visto a Gazaya un cómico la la forma en que tenía de ironizar en contra del empleado público creo que dejó una marca en el imaginario social de la Argentina te lo digo en serio porque esa concepción que se tiene del trabajador público como un parásito la tienen muchos ahora da la casualidad que cuando hay algún tipo de problemática se conforman como en el caso de este hecho puntual que yo narro en el libro se conforman equipos con con el expertise de cada uno de los profesionales que lo tengan y se llama a tratar de solucionar el problema originado por el mismo estado a los trabajadores que están adentro sin ningún tipo de reconocimiento o sea también se da ese tipo de paradoja acá se cortó totalmente la luz de la pantalla así que menos mal que estoy con el celular a eso te refería yo quiero quiero hacer un pequeño comentario si se escucha perfecto yo trabajé muchos años en servicios públicos sobre todo en atención de salud y salud mental y creo que hay una línea que se ha explorado relativamente poco que tiene que ver con el poder pero no con el poder ni político de aquellos que ocupan cargos ni con lo visible ni con lo aparente sino con un poder que no que está oculto que tiene que ver con el poder de las hegemonías de las instituciones privadas en materia de salud mental ah totalmente tema no menor y algo escrito al respecto siendo decano de la facultad denunciar este como por ejemplo en servicios públicos líneas hegemónicas que tienen que ver con el psicoanálisis con distintos tipos de psicoanálisis por ejemplo y con distintas instituciones psicoanalíticas sobredeterminan el funcionamiento institucional la posibilidad de implementar recursos adecuados que en cada una de las escuelas según el jerarca de turno son más hegemónicas que otras y eso incide notoriamente en el trabajo de campo y en los efectos y eso a mí es un tema que me alarma mucho en nuestro país vos conocerás que Fernando Ulloa que trabajó mucho sobre el tema de salud mental tiene una impronta en la tarea que se debe en las organizaciones que él llama organizaciones institucionales si uno lo ve desde lo macro lo institucional por ejemplo sería la salud la organización el hospital público o el hospital privado o el hospital sindical y lo singular tal institución con tal domicilio bueno él plantea que los bienes que constituyen esos tres aspectos plantean los bienes que constituyen el objetivo institucional ese es uno el otro es la 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 subsistencia de los sujetos que se manejan y que se desenvuelven en esas instituciones y siempre hay esa posibilidad o en vos hablaste de los mecanismos de poder hegemónico de las instituciones privadas que van dando como contra cara una lucha férrea de los trabajadores del estado por levantar la cosa pública creo que en tu país también se da esa que es una realidad la cooptación que tiene la salud a partir de las instituciones privadas que van siempre en desmedro de la salud pública es tal tan tan tremenda que hay gente que cree que si paga por la salud está siendo bien atendida y no se da cuenta que en el hospital público la atención es diez veces más idónea porque la gente que está trabajando en la parte pública por lo menos para entrar tiene que tener un currículum que lo avale a menos que se entre así como digamos dando el salto por algún tipo de acomodo así tal cual pero sí es como como vos decís aprendió nuevamente la luz ¿qué otra cosa querías decir Ale? yo no sé tengo tantas para decir por eso estoy medio porque a mí me encanta escucharte y yo aprendo así que te daría no pero escuchándote les cuento una cosa que pasó en un servicio yo trabajé mucho tiempo en el servicio de psiquiatría infantil de un hospital pediátrico que era el Pedro Vizca para los más veteranos que no saben qué es incluso los uruguayos ahora está en el hospital Pereira Roser y siendo pilloneano yo hasta el fondo he tenido importantes problemas no personales solo que tienen que ver con el modo de trabajo y con la elección de las estrategias de trabajo por ejemplo les voy a contar una situación yo tenía a una a una niña de nueve años en el servicio de psiquiatría infantil que consultó por X síntomas después no la vi más aparece a los 15 años con una beba y plantea que la beba tiene problemas de sueño viene ella con la mamá al servicio a preguntar por mí porque había sido quien la había tratado de niña es una mujer una chica una mujer que estaba casada con un muchacho de 19 años que pertenecía a las fuerzas armadas era soldado era soldado había que hacer una terapia familiar sí o sí y era imposible porque los servicios públicos de psiquiatría infantil atienden hasta los 17 años inclusive y ella no quería ir a atenderse a un lugar donde iba a haber que era el hospital militar una atención individual cuando en realidad era entonces inviable que se pudiera realizar un tratamiento adecuado porque la terapia familiar el hombre no podía estar incluido el padre porque tenía más edad de la requerida entonces lo que quiero mostrar también es como por un lado está lo que nosotros creemos que hay que hacer que ya pensar así es casi subversivo frente a la psiquiatría clásica que solo va a medicar por eso que yo estoy de acuerdo con lo que vos decís Luli pero también en los servicios públicos la interferencia administrativa ah la burocracia es tremenda claro es tremenda entonces la gente viene uno piensa a las 6 de la mañana para pedir hora para que la atiendan a las 9 y media de la mañana y después le hagan pase para el día anterior o sea que están mejor allá no esto yo hablo de la historia capaz que acá también están haciendo esa misma cola entonces yo digo que enorme complejidad que tiene esto la multiplicidad de variables porque tienen que ver con poderes estatales con filosofías de vida jugadas al trabajo en lo público y no en lo privado y como las limitaciones institucionales administrativas no están tenidas en cuenta por las autoridades yo creo que hay una traba ahí que no sé cómo se destraba yo asociaba mucho estas cosas que he vivido duramente cuando trabajé en el servicio hasta que me cansé y me fui porque luchar contra el sistema ahí era muy muy difícil muy difícil porque hay leyes hay impedimentos legales desde el punto de vista administrativo entonces bueno quería agregarle un poco esa beta también que tiene que ver con los límites que tiene lo público a pesar de las ventajas que tiene y al mismo tiempo la interferencia a mi modo de interferencia de instituciones privadas en el ámbito público donde no se aplica lo que sí se aplica en el ámbito privado por ejemplo en la consulta privada a mí mis pacientes si me tienen que llamar a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde por algo me pueden llamar en el hospital atendés de mañana y hasta el otro día no te ve nadie son inaccesibles las posibilidades de consulta en el campo de la salud mental estoy hablando supongo que en otros campos debe pasar bastante parecido en otros campos de la salud entonces me parece que es un tema que vos traes es de una potencia y también al mismo tiempo de una potencia que abre la cabeza para para pensar las experiencias de cada uno en el ámbito público y también en el privado quería decir eso Alejandro vos sabés que te quería quiero sumar algo más también como pregunta a modo de pregunta porque tengo la duda ¿cómo fue la cosa María Carmen? ¿fue a demanda? o sea ¿hubo una demanda? esa intervención vino de por ahí la cosa o porque se arma lo cuento en el libro un equipo de gente con un experto determinado para hacer talleres lo que a mí más me preocupaba era en la unión entre la gente que venía del otro organismo de los que estábamos había una crisis dada por el modo en que se contrataba la gente nosotros éramos mil seiscientas personas de las cuales a lo mejor catorce tenían relación de dependencia yo era una de las que no de las mil y pico que no ¿por qué? porque el gobierno trataba de bajar el tema de la seguridad del trabajo era como una consigna gobierno como el que tuvimos que la seguridad en el trabajo se perdiera entonces cierran el organismo que tenía la totalidad de los trabajadores con relación de dependencia servicios sociales con todos nosotros también teníamos servicios sociales pero siempre contratados entonces eso provoca una crisis muy importante primero entre la gente que llega y la gente que estaba ¿por qué? porque había diferencias ante el mismo tipo de trabajo había diferentes formas de cobro y diferentes formas de organización laboral entonces mientras el AFSCA era un organismo totalmente politizado ¿por qué politizado? porque ejercían libremente lo que pensaban estaban sindicalizados estaban bárbaros hasta que llegó este cierre del organismo en el caso nuestro al no tener relación de dependencia el organismo era mucho menos político era más tipo técnico que otra cosa entonces cuando surge este problema del cierre del AFSCA se organizan desde personal desde recursos humanos talleres algunos que tenían que ver con aprendizaje de nuevas técnicas para la gente que estaba en el organismo nuestro o para otro organismo pero en lo que no se había pensado grandemente era en el sufrimiento psicobiosocial que tenía la gente y aunque les parezca mentira yo era la única psicóloga social del organismo la única en mil y pico de personas la única psicóloga social entonces la gente que estaba el director de capacitación conocía me dijo acá vos te llevas la cocarda me dice porque te vamos a necesitar y vas a tener que elaborar rápidamente dos o tres proyectos para ver cuál elegimos y eso es lo que hice estuve abocada enteramente a la elaboración de esos tres proyectos uno tenía que ver con las organizaciones otro con las instituciones y este con el trabajo en equipo y este es el que una vez que lo vio el director de capacitación me dijo mira esto es una maravilla vamos a implementar esto duró dos años duró dos años y se fue dando con empezaron los grupos con integrantes exclusivamente del organismo cerrado terminó siendo un conflicto eso porque se daba entre ellos situaciones bastante anómalas por ejemplo venía un jefe con dos o tres empleados y cometieron el error de que fueran del mismo organismo y del mismo sector eso ocasionaba conflicto entre la gente entonces se empezó a mezclar gente de la AFTIC con gente del ex AFTAN y ahí comenzamos una relación una interacción entre todos totalmente diferente donde se fueron horizontalizando los planos de liderazgo eso fue muy útil porque al poner gente de dos organismos que no se conocían entre sí no sabían nada acerca de qué era lo que hacía el otro y de pronto se daban cuenta que estaban hablando con el gerente de un área así como 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 compañeros y el jefe de área se daba cuenta que la persona con la que estaba haciendo el taller era un cadete eso fue hasta democratizando el trato en los mismos talleres se dio eso fue lo que tuvo de interesante de lindo el taller el mecanismo de los talleres los tres encuentros que se daban después el tema de las situaciones de dolor las situaciones de enojo se fueron paliando en el momento por eso había que remontar a hacer una praxis realmente una recursividad total de lo planteado para ese día tomar el mismo tema lo mejor desde otro punto de vista e ir cambiando los videos los audios o los elementos que llevaba como para ejemplificar algunas situaciones y la verdad es que salió bien una suerte que saliera bien podía haber no salido tan bien pero realmente salió bien y el hecho que saliera bien el hecho que cambiara la forma de interacción entre los dos grupos el hecho que te vieran en el ascensor y ahora te decían hola Luli cómo andás y antes te miraban descostado eso es una satisfacción que uno tiene pero que no es propio de lo que uno ha hecho es propio del intercambio natural que se fue dando que es lo que se venía rompiendo el intercambio la interacción aquello que hace al vínculo que enriquece el vínculo porque se lo trataba de soterrar y eso fue lo que a mí me produjo mucha satisfacción así como me produjo mucho dolor compartir las situaciones dolorosas y tener que estructurarme instrumentalmente como para tomar distancia de lo que estaba produciéndose en el grupo para poder ser operativa lo lógico lo que hace cualquier psicólogo social así que bueno eso fue la experiencia y a mí realmente me produjo después de las presentaciones porque hasta que no se presentó el libro yo estaba siguiendo mi vida normal dando clase viniendo acá no tenía problemas en el momento en que me dijeron el libro se presenta por primera vez en el salón dorado de la legislatura de la ciudad de buenos aires a mí me dio una cosa como un dolor de estómago tremendo y después de la segunda presentación en la feria del libro vino como un bajonazo así que bueno eso fue todo Joaquín ¿tú querías decir algo? ¿querías hablar Joaquín ¿decir algo? ¿cómo? ¿querías me pareció que querías hablar y no ¿querías comentar algo? no digamos me impresiona un poco como este proceso figma iónico de María del Carmen como poco a poco se fue entrando ella misma en la situación de la experiencia que tuvo ¿no? cada vez estaba más adentro cada vez hablaba como un reportero hablando de lo que pasaba en ese momento más de un planteo más conceptual muy emocionante la verdad nos ha regalado una presentación poco frecuente no sé el resto de lo que está obviamente escuchando pero yo que la he escuchado en varias oportunidades digo pero guau es como que uno va descubriendo como capas especiales y en realidad quizá lo más importante de todos lo que me ha pasado a mí una valorización increyendo del libro digamos y de la experiencia porque creo que yo digo libro supongamos que yo voy a una librería y compro este libro María del Carmen va a ver ese proceso de cambio y me interesa y otra vez cuando además de ese libro uno tiene la experiencia con el autor ¿no? es como es mucho más profundo ojalá los libros vinieran con una vibración emocional que transmite inclusive eso que en el libro de María del Carmen lo logra al principio con su introducción pero sí muy gratificante muy gratificante además que lo estén presentando con ustedes ¿no? las palabras de Alejandro también y como esto retoma también otros aspectos esos aspectos que comentaba Alejandro de salud pública yo creo que en realidad había un cierto nivel de disenso entre lo que empezaba Alejandro y Luli que aparte de ciertas visiones obviamente desde la realidad lo político etcétera pero se pudieron plasmar yo las disfruté porque en realidad no existe un concepto de yo puedo decir bueno este gobierno es de tal vez pero hace todo bien y yo no importa que hace todo bien la salud entonces se planteó eso y creo que llegaron a un nivel muy bueno de análisis como en realidad el beneficio tiene que estar centrado en el paciente o sea más allá del sujeto social y que hay distintas formas y por desgracia tampoco hay una sola forma de resolverlo porque por ahí en la zona de por decir caballito hay un centro que trabaja así y por ahí en flores no porque hay cierta libertad operativa etcétera y lo que uno apunta y creo que lo planteaba María del Carmen es que las buenas prácticas de la salud mental se convierten en buenas prácticas porque todo el mundo entiende lo que es salud mental y si no se entiende eso las buenas prácticas no existen o sea que es una buena práctica para la salud mental y puede haber distintas formas de resolverlo y distintas formas de operar lo que no puede haber es distintas formas de pensar lo que es una buena práctica eso es un poco ha sido realmente para mí siempre encuadrado en los derechos humanos exacto bueno para mí buenas prácticas es eso el ser humano la humanidad aparte el concepto de humanidad y de trascendencia del ser humano sí efectivamente que va más allá inclusive de lo político va para ese ser humano capacidad de adaptación activa a la realidad la manera de ficción y digamos orientado a la salud la salud de así que nos ha sido que nos recibieran ahí no sé dónde están ubicados físicamente nuestros vecinos pero bueno no sé si están en Canelones o en dónde en Montevideo no yo le debo a Raúl una visita a Atlántida por ejemplo yo quiero conocer la Atlántida actual que es distinta que la de mis padres en el 54 pero sí digamos tenemos un vínculo los pichones muy grande con Uruguay así que eso sí es importante y bueno yo lo digo siempre Pichón es charrúa la camiseta de la Asociación Psicoanalística Argentina obviamente era la celeste uruguaya así que tengo algunas fotos de él con la con la charrúa así que bueno un placer para escucharla Luli más allá del concepto de amistad sino como profesional pero le digo siempre ojalá yo digo si yo supiera tanto como Luli sería una mezcla de Superman y Superwoman vamos a ir obviamente que nos quedan muchas es como para seguir un buen rato más o otro día más pero ya veo de que se va Magela vamos a tener que conseguir un local más grande porque se están sumando vamos a tener que contratar un charter Raúl porque entre lo que va a ser Alejandro de la Murga y que va a venir todo el mundo a Uruguay no sé cómo vamos a ser esto de la Murga está buenísimo también pero si es verano dormimos en la Atlántida ojalá ojalá obviamente los vamos a esperar yo un poco a ver si alguien o no lo dijimos que por ahí capaz que no dijimos y no lo conoce el nombre del libro de María del Campo en Barcia se llama Proceso de Cambio Proceso de Internet Intervención Psicosocial es así Proceso de Cambio Praxis de Intervención Psicosocial en un organismo público esto que se ve acá esta foto es del último piso donde yo hacía los talleres no sé si se alcanza a ver que hay gente con máscaras una de una de las técnicas que hacía era brindar máscaras a cada uno de los intervinientes que con la máscara puesta podían hablar de cosas que cara a cara les costaba esto yo lo descubrí hace una cantidad de años no soy quien lo ha inventado ¿no es cierto? pero el hecho de tener una máscara que cubra las facciones hace más posible el hecho de que se tenga mayor confianza de que haya la posibilidad de decir bueno por lo menos estoy escondida detrás de esta máscara y puedo decir lo que se me ocurra y eso fue una de las técnicas que más les gustó a la gente duró bastante porque yo con cada encuentro hacía tres cuatro cinco técnicas lúdicas algunas otras cognitivas de muchos tipos como para ir relajando el nivel de ansiedad y hacer que participaran todas desde la parte lúdica así que una de las técnicas que realmente gustaron para eso bueno y no para nosotros una alegría enorme porque además fueron herramientas de la psicología social aplicadas en una situación como esta o sea que la verdad que aquellos que están estudiando también acaban a tener también este como decía Joaquín ¿no? una herramienta o sea una herramienta más y la verdad que lo bueno esto de que a veces nos critican un poco los psicólogos sociales de que nuestras prácticas no se sistematizan y se ponen en un libro bueno acá tenemos una prueba de que están así y que parece que está muy bueno abrió muchas expectativas esperamos este ir en poco tiempo y traer el libro gracias el 25 el homenajeado va a ser Alejandro felicitaciones a Alejandro se va a sacar un libro de de donde él ha escrito hay unos tres cuatro textos de gente de mucho peso como como tiene él y después una cantidad de psicólogos sociales que han presentado su experiencia psicosocial una que ya fue presentada en afra fuera de concurso pero creo que va a salir lindo por supuesto pero además esto hoy el tema ha sido el libro ese es el tema el libro pero además también el de Alejandro que también es otro la psicología social o una mirada desde la psicología social hacia un territorio como es esto del arte y el arte murguero oriental o uruguayo nosotros uruguayos y más que nada montevideano digo que bueno que tengamos todas estas posibilidades que nos están legando ustedes que nos están ofreciendo y que bueno obviamente que como decía Alejandro en algún momento nos está enriqueciendo pero en realidad el que nos está enriqueciendo también es Enrique ¿no? Enrique Pichón Rivier con su seguramente a él se le debe todo totalmente a él se le debe todo Alejandro otra cosita ya que estás ahí porque estamos hablando de libros este libro está editado se está vendiendo está a la venta el de Alejandro se agotaron no hay manera de encontrar ese libro Alejandro ¿La Murga Joven se agotó? se agotó no hay con quien hablar el editor no te puedo creer quedan cuatro libros ahí que lo tenemos escondido entre Guzmán y yo o tres tengo yo y uno Guzmán eso me suena más realista vamos a tener que invitarte para que edites no lo que estamos averiguando a nivel legal si no lo podemos editar en otro lado por cuenta nuestra y después pagaremos la justicia legal punto chao claro vino una una pregunta que no alcancé a verla ¿dónde se puede comprar? preguntaba alguien todavía no se gustó la venta está bueno Magela ¿a vos qué te ocurre desde el lado de Uruguay nosotros qué podemos hacer desde la escuela EPSU? traerlos ahora cuando vamos lo que quieran cuando vengan acá a Buenos Aires preparamos los paquetitos la celebración y sí ahora el 25 cuando vamos para Chagas nos traemos no se me ocurre otro o sea que aquellos que quieran desde acá desde Uruguay obtener un libro nos pueden mandar un mensaje a la escuela o al celular de la escuela y bueno ya sabemos por lo menos tenemos una base ¿no? seguramente cuando venga después Luli traerá más bueno gracias Luli digo nosotros decimos Luli cariñosamente Joaquín Alejandro todos los que están acá digo la verdad que un abrazo enorme una alegría enorme un compartir empezar esto Zoom de este año 2002 desde la escuela que tuvimos también a Joaquín hace poco en febrero o sea que yo pude ver el segundo nomás porque el primero estaba ocupada pero sí me gustó bueno la verdad que nos nos está animando no sabés lo que te perdiste Luli el primero fue impresionante sí porque ¿y está grabado? no la sacó la sacó de la galera porque no había imagen no te puedo creer la sacó de la galera y los últimos cinco o diez minutos le vino la imagen además el tema es el pillón oculto y resulta que el pillón oculto claro no la creatividad que tiene yo se la envidio esta fue la presencia de mi padre en el evento si el pillón oculto no tuviera la imagen de golpe genial es una intervención del jonde de los Tremones sí sí bueno acá había preguntado a alguien que estaba jodiendo el texto quiero el libro yo no lo saqué a la venta o sea envié dos por correo me salió más el correo que el valor del libro te digo en serio ¿a Uruguay? ¿cómo? ¿a Uruguay decís? no lo mandé acá en Argentina el libro yo le puse un precio moderado porque acá no está bien la situación o sea que lo puse a mil doscientos pesos y de y de correo pagué mil ciento treinta para mandarlo dentro de capital dentro de capital que podía haber tomado un colectivo pero yo la verdad no tenía mucha confianza como para acercarme a la casa de la persona entonces lo mandé por correo no conviene no conviene o sea cuando vayamos nosotros para allá o vengan ustedes para acá se llevan los que necesitan si no no conviene gracias bueno Raúl te agradezco a vos a a Angela les agradezco enormemente a vos Kino bueno que por suerte por suerte pudiste estar porque cuando lo llamé estaba muy preocupada y cuando me dijo estoy sin celular me quería morir bueno por mi parte muchas gracias a ustedes gracias por escuchar y bueno hasta la próxima oportunidad te vamos a estar llamando de nuevo vamos a hacer de acuerdo gracias a todos bueno gracias a todos nos vemos hasta luego chau chau oh Lili Lilian Cano amiga bueno besos que haces Lilian